¿Qué onda, locos? Ahí hago el pinche güero y la santa Ya con el Duki Mira lo que nos convertimos Los kilos los mueven mis primos Batallamos y sufrimos Nada me cambia, sigo siendo el mismo Siempre voy a hacer lo que se pueda La mandamos pa' todas las tiendas Soy el jefe de la venta Tenemos calibre 50 Dicen que son, pero no son No son de calle Vendete dos, yo soy el que Les pone un baile Si me voy a prisión Les encargo a mi madre Nunca fue mi intención Dispara los metales Estos gallos que me fumo me hacen veros en fotogramas Estoy viviendo en el futuro, que mi vida es Futurama Siempre cuido lo que es mío, dueño de mi fonograma Escribo tanto que me dicen manos largos o en Pajama Con factura no los me gusta de estando costado Le ponen valor a muerte sin saber lo que ha costado Preguntan si tienen los clones que me ven por todos lados Como desde años doy rechazos cuando los dejo nocao Dicen que son, pero no son No son de calle Prendemos voz Suena la tono No para nadie Si mañana me voy Todo para mi madre Firmando en el cielo Con mis iniciales Estimo anti Oscar, afán Gemini SEO a estrellarlo como Lady Di Dame la bocha, te armo el juego, Kevin Debrin Me gusta popstar, pero punk, Abril Lavín Y aunque pase el fucking tiempo, nunca cambia la misión Siempre va a haber un hermano que merece una mansión Mi mamá preguntando cuando estoy de vacación La familia tiene gasto y me gusta pagarlo yo Loco, la cabina cortando dinero Mi cuenta de banco tiene mucho cero Voy pa' donde quiera, siempre hago lo que quiero Dale un abrazo a mi mamá si un día me muero Dale, ya no hay quien nos vale Ninguno me llega, no hay nadie que se compare Santa con el duke y me la paso toda madre Se me hizo normal que los pinches perros ladren Dicen que son, pero no son, no son de calle Prende que dos, yo soy el que les pone un baile Si me voy a prisión, les encargo a mi madre Nunca fue mi intención, dispara los metales F8-3 votos pa' dar el rol Forrell Williams la colección Andamos full Louis Vuitton Escribada la conexión De norte a sur, ando bien full Si toca lo mío me convierto en pitbull Güey, rojo y azul Se miran si ganan hasta peligroso el hood Yo soy el que se lo chinga A mis enemigos que Dios los bendiga Rompiendo la guión del liga La banda con la mano arriba que me siga Muchos sentimientos los platico con el viento Hoy siempre fumo muestra pa' pensar siempre mejor Dicen que son, pero no son, no son de calle Prendemos dos, suena la tono, no para nadie Si me voy a prisión, desencargo a mi madre Nunca fue mi intención, dispara los metales Con la santa Con la santa Y con el duco Pura WP Chao Pura WP 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 de por vida, yo también cure tus heridas, yo más si te sientes vacía, mi cama te espera todavía, a hacerlo como tú querías, alguien sabe baby que todavía, me marco en la noche diciendo que eres mía, yo extraño todas las cosas que yo te hacía, con el sonido violento cuando te venía, si lo ocupas tírame una llamada, a dormir sin ropa ya está acostumbrada, solo es la noche que nadie sepa nada, si vas a gritar tapa tu boca con la almohada, un motel como tiene que ser, le quise tal amor y me pidió placer, solo por una noche va a enloquecer, pa que nadie nos molesta, pagamos